Hola que tal yo soy Luzma y la receta de hoy es una deliciosa pasta espagueti en salsa verde hecha con chiles poblanos y queso que les va a quedar para chuparse los dedos solo sigan estos sencillísimos pasos aquí tienen la lista de los ingredientes espero que no sea difícil de conseguirlos y nos vamos al procedimiento estos son los chiles poblanos son chiles muy frescos los vamos a asar y a pelar posteriormente y a limpiar muy bien si quieren ver todos los pasos para limpiar los chiles con detalle les recomiendo que vean el vídeo que ya tenemos disponible en el canal les dejo el enlace en la caja de información en cuanto tenemos los chiles limpios lo que vamos a hacer es trocear los pedazos grandes porque los vamos a licuar vamos a trocear también un pedazo de cebolla blanca y un diente de ajo y este es el queso que voy a usar es queso chihuahua pero si prefieren pueden usar manchego o del que tengan vamos a partir 100 gramos yo ya más o menos le tengo calculado aquí pero de preferencia pesarlo lo vamos a trocear también y vamos a llevar a la licuadora los chiles con cebolla y ajo el queso y una taza de crema ácida o acidificada esta es crema de leche de la marca de su preferencia si quieren pueden usar también media crema ya sea de lata o de paquetito vamos a condimentar con sal de mar pimienta negra molida al gusto y vamos a agregar aquí una taza de agua esto lo vamos a licuar por espacio de más o menos un minuto para que quede muy muy suavecito muy terso y lo reservamos ya tengo aquí una cazuela caliente hay que poner una cucharada de aceite y sobre el aceite la mantequilla esto de poner primero el aceite y la mantequilla es para que la mantequilla no se queme con rapidez y podamos esperarnos a que esté bien caliente para poner la salsa que ya tenemos licuada en la en el vaso de la licuadora agregué media taza más de agua para bajar todo lo que queda que se vaya toda la salsita y esto lo vamos a dejar hervir a fuego lento por espacio de unos 10 12 minutos para que se sazone porque acuérdense que todo está crudo mientras tanto cocemos el espagueti este espagueti se tardó seis minutos en estar al dente esto es que ya está cocido pero sigue firme este fue el que usé espagueti rigatti por eso se tardó sólo seis minutos hay otros que tardan más bueno cuando nuestra salsa ya hirvió cosa de 12 minutos a fuego lento ya está lista bien sazonada ya está todo muy hecho y la vaciamos calientísima sobre el espagueti aquí yo lo que hice fue dejarla un poco más en el fuego uno o dos minutos para que el espagueti absorba bien la salsa desde luego lo mezclé para que no se no se fuera a pegar y una vez que hirvió cosa de uno o dos minutos apague y repose cinco minutos y vean ya absorbió el espagueti la salsa y está súper rico bien sazonadito ya está listo para el plato hay que servir este espagueti caliente de preferencia pero les voy a decir también sabe muy bueno frío aquí ya nada más lo podemos adornar bien sea con un perejil picado albahaca picada si les gusta y si no nada más con queso parmesano seco rallado o molido y les va a quedar una entrada una sopa deliciosa o bien una guarnición para una entrada pues les salen de cuatro a seis porciones y para guarnición ocho o diez porciones porque lleva menos cantidad la guarnición espero que les guste que lo preparen en casa y que me cuenten qué les pareció y desde mi cocina le mando cariñosos saludos a ana villalobos hasta colombia a maría dolores castillo a escobedo nuevo león a juanita ortiz que nos ven tan pico tamaulipas y alumi rodríguez en república dominicana gracias chulas por acompañarnos gracias a todos los super fans por favor recuerden regalarnos un me gusta es importante para nosotros saber que les está gustando el contenido y si no están suscritos al canal suscríbanse y compartan el vídeo con todo mundo un abrazo bye